Tras sufrir un accidente cuando se dirigía al trabajo, su vida y economía no volvieron a ser las mismas. El 7 de octubre del 2016, Carlos Guadalupe La Torre, policía de Zapopan, no solo perdió la movilidad de su pierna derecha tras sufrir un accidente. Desde ahí comenzó un peregrinar para conseguir las incapacidades y pensión, ya que la movilidad de su extremidad inferior es casi nula. Primero, se enfrentó contra un mal diagnóstico que lo pudo llevar a la muerte, pues no le detectaron una trombosis en la rodilla. Luego de dos años, por fin se le dio el dictamen, pero no pudo acceder a la pensión, pues el documento solo decía pensión parcial temporal del 90%. Carlos había soportado estos años gracias a que la policía le estaba pagando su salario por concepto de incapacidad. Pero tras ganarles un juicio por el pago de un abono, las cosas cambiaron y hoy no tiene ni salario ni una pensión para sostener a su familia. En febrero del 2019 yo ganó una demanda que le había hecho al ayuntamiento en el tribunal, lo cual ellos lo toman mal y empiezan las consecuencias para mí malas. Me aplicaron un artículo que es el 44 de la ley de los servidores públicos, que dice que las enfermedades no profesionales te dan cierto tiempo para estar incapacitado y luego te quitan la mitad del salario y luego te quitan el salario completo. Yo hablé con ella y me dijo, no, sin problemas, tú ve, antes de que se te cumplan los días, te presentas unos días y seguimos. Así lo llevaba haciendo hasta el momento que te digo que les gané la demanda. Ahora, aprovechando yo de la pandemia, me aplican ese artículo total al 100%, no me pagan y si tú ves, mis incapacidades son por riesgo de trabajo del IMSS. Carlos Salatorre ha acudido a diferentes instancias para solicitar apoyos, ya que su condición no le permite elaborar y los gastos del hogar son elevados. Pese a que existen medidas cautelares con el oficio 3359-2020-BDQ de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco a favor de Carlos, el ayuntamiento de Zapopan ha guardado silencio, un mal diagnóstico médico y un mal proceso de pensiones del Estado. Tiene a este policía padeciendo por el sustento y aunque Carlos ya había enviado escritos a Pablo Lemus sobre su situación, aprovecha las cámaras de señal informativa para pedirle revalorar su caso. Yo le solicito al señor alcalde que revalore mi caso, que vea que el artículo es improcedente, debido a que mi enfermedad es profesional, fue riesgo de trabajo calificado por ellos mismos, el ayuntamiento, por la Secretaría del Trabajo y el mismo IMSS, ya me lo tiene calificado como riesgo de trabajo. Con las imágenes de Gibran Alvin, Pablo Toledo López, Señal Informativa.